Hace unos días en Puerto San Martín hubo un conflicto fuerte entre el sindicato Aceitero y Bunge Sociedad Anónima. El tema de los despidos, el tema de los retiros voluntarios, hubo una marcha, hubo una carpa instalada frente a la empresa, hubo una tregua por unos días y una reunión que se concretó ayer y venimos a conversar con Pablo Reguera y Hugo López sobre los detalles de esa reunión, a ver qué es lo que quedó en firme. Bueno, esa tregua tenía una conversación que nos íbamos a juntar el día martes de la semana pasada en Rosario con la empresa Bunge, donde fuimos con el equipo de delegado y allí se conversó, bueno, se dijo todas las cosas que tenían que decir y llegamos a un acuerdo en materia verbal donde realmente íbamos a revisar junto con la empresa los casos que ellos decían de falta de performance. Bueno, eso quedó así, de todas maneras teníamos el día martes, el día lunes de esta semana, el día 8, una reunión del Ministerio de Trabajo de Buenos Aires, donde más o menos la conversación que teníamos hecha en Rosario de forma privada se iba a aplamar en lo escrito. Bueno, allí estuvimos con el equipo de abogados, donde también fue la empresa con su equipo y logramos acordar. Hugo, entonces lo que se había acordado en las palabras quedó firme, por el momento la empresa dio marcha atrás con los retiros voluntarios, con esa presión. Sí, exactamente, no hay ni retiros voluntarios ni tampoco os despido. Lo que sí, si alguna persona por un problema especial o por mejorar va y le dice a la empresa me quiero ir, hay dinero, eso es otra cosa. Lo que aquí nosotros nos comprometimos es a trabajar con los delegados, con el propio trabajador, el jefe de recursos humanos, el jefe del área, a que nos sentemos todos en una mesa y se exprese qué es lo que está pasando, cuál es la baja perjomada. Y de ahí en más los muchachos se empiecen a corregir y que rindan más para la empresa. Por ahora no hay retiros voluntarios. Bien, y por supuesto sigue, Pablo, porque quedó flotando esa postura del sindicato que ante el primer telegrama, medida de fuerza. Sí, sí, pero yo creo que ya eso, nosotros como decimos, quedó archivado en el sentido de que la empresa hay un compromiso muy grande de no mandar ningún tipo de telegrama. Yo creo que en algún caso que sea muy especial, por algún error que cometa un compañero y sea indefendible, por allí puede hacer uso la empresa, pero después de tomar una política como la que traía, seguramente no va a haber ningún telegrama, ni tampoco el llamado a que se retire algún compañero por el ofrecimiento de algún dinero. Por el momento, tranquilidad entonces en Bunge. ¿Y qué pasa con las demás empresas o el caso de Cargill que ya habían deseado a principios de año el tema de los retiros? Bueno, mirá, yo creo que hay que charlar con todas las empresas. Sé que están usando una política que hoy el gobierno le está favoreciendo, pero bueno, nosotros somos materia dispuesta, tenemos un equipo armado y estamos dispuestos a charlar en cualquier ámbito. Acá lo que hay que poner arriba de la mesa es la defensa de los puestos de trabajo y del trabajador, porque entendemos que hay un trabajador que se queda sin su trabajo, está totalmente, como nosotros decimos, fuera de la fábrica, queda totalmente aislado del resto, porque hoy conseguir trabajo imposible en la región, ya hay un ejército desocupado donde aparece un trabajo, sabemos que aparecen 300, 400 compañeros a atarse. Hubo, para ir cerrando, los trabajadores, el sindicato mismo mencionaba que se espera que tras esta confrontación que hubo con Bunge y esta salida consensuada con los trabajadores adentro, influya positivamente y las otras empresas hagan lo mismo, en definitiva. Sí, en realidad en Bunge estuvimos al borde de un conflicto muy grande, porque la decisión de todos los trabajadores era que si tocaban una persona en Bunge, se iban a parar todas las demás serialeros. El mismo concepto, la misma temática se va a utilizar para los demás. Sí nos queremos acercar donde haya algún caso puntual de bajo rendimiento o que nos traiga el problema, lo iremos analizando, pero a ver, hoy no da para quedarse sin trabajo. Bueno, muchas gracias.